¿Qué pasa si estás hambriento? Imagina lo siguiente, estás hambriento, realmente hambriento, mientras un montón de comida reposa a unos cuantos metros de ti. ¿Qué pasa si estás inmóvil? En una exposición de las mismas flores en 2014, decidió poner manos a la obra para encontrar una forma de permitir a las plantas dar un paseo en busca de alimento. El resultado de su esfuerzo aún no tiene nombre, pero parece prometedor. ¿Qué pasa si estás inmóvil? Las plantas son los seres vivos con el menor grado de libertad de todos, destaca Tianqi, pero de la misma manera en que los humanos hemos aumentado nuestra capacidad de movernos con bicicletas, trenes y aviones. Por ahora, este robot es solo un proyecto alterno de Santiago y de su compañía Vincross, dedicada al desarrollo y comercialización de robots de consumo. Sin embargo, el emprendedor espera que el mismo inspire a otros a explorar en mayor medida la relación entre la tecnología y la configuración predeterminada de la naturaleza. Más noticias en MSN adiós meseros. En este restaurante un robot te prepara y sirve tu comida. Fuente, expansión.